hola mis amigos cómo están estoy muy contento pues de poder estar un de nuevo acá ahora pues estamos ya en los estudios de spino sacks estrenando pues nuevo equipo para poder ya hacer en mejores tutoriales en la parte de logística está atrás nico los saludamos y bueno a todos nuestros amigos que nos han escrito un gesto de cariño nos han puesto comentarios en los vídeos gracias gracias porque ya tenemos las 20 mil visitas en algunos vídeos y bueno queremos seguir siendo de ayuda para ustedes y hoy traigo un tema que yo creo que es muy importante tenerlo porque me he dado cuenta que a veces nos gusta el saxofón tocamos saxofón y sólo nos quedamos en tocar canciones lentas o como llamamos en el ambiente cristiano de adoración y eso es bonito tener un sonido pero más allá también yo creo que el saxofón es un instrumento donde uno puede improvisar y cuánto más si tú tienes mucho conocimiento de la improvisación entonces hoy quiero hablar un poquito no me voy a extender mucho ni voy a entrar mucho al tema porque mucha información pero quiero dejarlos con esta pequeña información en primer lugar para mí como manuela espinoza existen dos tipos de improvisación una improvisación que yo le he llamado horizontal donde tú desarrollas con una escala muchos motivos y una improvisación vertical donde tú ya maneja pues algunos acordes horizontal como cabe rescatar el gráfico es que una escala tú manejas todo ahí ya desarrollas no y vertical pues va desarrollando cada corte y cada corre puede atender sus tensiones y todo lo demás entonces la horizontal que tiene que ver más que todo es cuando nos dicen vamos a un lugar a tocar y dicen bueno vamos a tocar un jam un funk en mi menor entonces chévere mi menor para ti que es lo que toca lo primero que pensamos es en la escala menor en mi menor no que vendría a ser la relativa menor de sol mayor bueno para los que no tienen muy claro de relativas mayores o menores escriban y puedo pasarle por un documento o bueno en youtube hay tantas cosas de las relativas ustedes pueden puede descargarlo y estudiar entonces yo voy a pensar primero en la relativa mi menor que es la relativa menor de sol mayor y a su vez voy a empezar en la pentatónica y que es la pentatónica como lo decía en otros vídeos una nota de una escala de cinco notas de los cuales la pentatónica de sol sería sol así re mi y la pentatónica de mi menor vendría a ser la misma pentatónica de sol pero empecé en mi sol así re entonces yo pensaría más que todo como en la pentatónica de sol que vendría a ser la misma nota pero siempre trabajaría porque me di porque preguntaría porque siempre voy a aterrizar en sol y sol es la tercera menor de mi menor entonces te va a sonar mejor y va siempre vas a sonar bien chévere entonces como que un ejemplo que voy a hacer ahora sería mi menor voy a hacer algunas cosas a a entonces ahí trabaje horizontalmente ahora para darle más color y hacer un poco más vertical ya vertical no sólo pienso en una escala sino que voy a pensar en diferentes escalas acá en solidia pues una dórica y voy a terminar también en dórico y esto me va a dar otro color que ustedes lo pueden ver cómo sería la improvisación ya vertical se dice bueno toca mi menor pero yo pensaría verticalmente entonces sí, arrancaría sí, arrancaría terminé en sol que es la tercera entonces es un poco diferente no si quieren pues mayor información no duden en escribirme esto es un poquito lo que estoy dando es extenso acá en la improvisación vertical pues podemos hacer algo ya se trabaja un poco de leaks que son otro tema que más adelante lo vamos a ver y bueno eso es todo ya saben si les gustó este vídeo compartan lo escriban y no se olviden de suscribirse a mi canal que eso nos va a ayudar abajo estará todo el link después el canal estarán muchas cosas más si quieren ser por más amigos míos busquenme por facebook como emmanuel espinoza en instagram como espinozax y no se olviden que si fue de mucha bendición pues compartanlo y estamos pues nosotros muy contentos de poder ser de mucha ayuda para ustedes si necesitan clases no se olviden escribirme un fuerte abrazo y si necesitan alguna canción que podamos trabajar algo escríbanme y podemos trabajar juntos un abrazo bendiciones suscríbete